Vamos a vender esta propiedad en 1.700.000 euros, superando el 30% de rentabilidad y lo mejor de todo, no la hemos comprado. En este vídeo te voy a contar, punto número 1, cómo era esta propiedad de 265 metros antes y cómo la hemos dejado ahora, cuánto hemos invertido en la reforma y en cuánto tiempo la hemos terminado, y algo que os gusta mucho, que es cómo hemos conseguido el dinero para hacer la reforma y, por supuesto, con total transparencia, los números que han salido en esta operación. Bienvenidos a mi humilde morada. Adelante, caballeros. Por aquí tenemos un hall recibidor. Acompañadme por aquí porque vamos a empezar a ver la propiedad. Aquí nos encontramos un baño de invitados. Habéis escuchado bien, un baño de invitados no es para ti si bebes en la casa, es para tus invitados. Tenemos una propiedad de 265 metros cuadrados, tres habitaciones con baño en suite y un cuarto baño para invitados. Por aquí hemos hecho un salón todo diáfano con cocina americana. Esto que estáis viendo actualmente antes eran las habitaciones de la casa. Hemos dado un giro por completo a la propiedad y a toda la distribución. Aquí nos encontrábamos antes la habitación de matrimonio con una salida a la gran terraza que veis y que vamos a ver a continuación. Sin embargo, hemos querido dejar todo este espacio diáfano para hacer dos zonas, una zona de estar y otra zona de comedor, separada por este tabique que estamos viendo aquí, donde vamos a colgar la televisión. Y además viene un detallito muy interesante que va a ser una chimenea de cristal, para que cuando estemos viendo la televisión, estamos sentados con amigos en el sofá, pues tengamos un ambiente epiquísimo. Cocina americana totalmente abierta al salón, con unos amplios ventanales, que además estamos en una quinta planta y tenemos una luz espectacular. Encimera de piedra natural, ¿cómo era? Cuatro, cuatro y top. Counter top. Encimera de piedra natural de puta madre, guapísima. No es formica, ¿eh? Esto es importante para las personas que hacéis flipping house, cuando tenéis una propiedad que va orientada a un público de alto standing, los materiales y las calidades del inmueble son muy clave. Todos los electrodomésticos, primeras marca Bosch, ¿de acuerdo? Y tenemos un suelo muy interesante que vamos a comentar a continuación, ¿de acuerdo? Aquí hemos querido hacer algo diferente, normalmente en muchas de las propiedades que veis siempre ponemos tarima. En este caso hemos querido poner unas baldosas de 1,20 de suelo porcelánico rectificado. Toda la propiedad tiene suelo radiante, tanto para calor como frío, para garantizar una temperatura óptima en cualquier época del año. Toda esta zona, antes eran habitaciones, eran las habitaciones principales. Teníamos habitación de matrimonio y habitación normal, habitación mediana. Y toda la zona de allí que vamos a ver a continuación era el salón. Le hemos dado completamente la vuelta. Por aquí hemos querido incluir también un cuarto de lavado, porque esto lo hemos aprendido de otras propiedades. De hecho, te voy a dejar aquí en las etiquetas otro pizarraco que vendimos en 1,5 millones de euros en el centro de Madrid y nos pasó algo similar, ¿vale? Y es que no teníamos una habitación para el servicio, una habitación para el tema del lavado, ¿no? De hacer la colada y demás. Y nosotros nos quedamos flipando, ¿no? Porque una habitación simplemente dedicada al tema de lavar, pues dijimos, no tiene sentido. Ahora, tiene mucho sentido para el tipo de público al que estamos enfocando la venta de este inmueble. Y esta es una de mis partes favoritas de la casa. Esta terraza antes, como hemos dicho, era la terraza del dormitorio principal, pero creo que es una terraza precisamente para salir desde el salón, ¿no? Para estar con amigos, estar ahí disfrutando de esos dos ambientes que hemos creado y salir aquí y contemplar, joder, pues estas vistas que tenemos de una zona increíble, que es el Campo de las Naciones, al lado de Condorgaz, a disfrutar de la tranquilidad que no vemos, ¿no? Un Madrid tranquilo, una zona residencial, donde puedes respirar porque no hay una contaminación excesiva y donde, pues mira, tienes pajaritos, tienes de todo. Esto es una maravilla. Tenemos varias formas de conseguir el capital si estás entrando en una operación de flipping house y no quieres poner tu capital o no lo tienes. La primera de ellas es a través de los portales inmobiliarios que todos conocemos. Piensa dónde está el pez que quieres pescar, ¿no? Nuestro pez está buscando propiedades constantemente en esos portales inmobiliarios. Está en Idealista, en Fotocasa, en Pisos.com. ¿Y qué tipo de propiedades está buscando? Ese es tu anzuelo. Un inversor, en este caso, que quiera reformar para vender, está buscando una propiedad deteriorada, está buscando una propiedad en una buena zona, está buscando que el precio esté algo por debajo de mercado y está constantemente pasando ofertas a través de estos portales inmobiliarios. Lo que haremos es publicar un inmueble en un portal inmobiliario. Publicaremos unas fotos de un inmueble X, no tenemos por qué tenerlo, las podemos buscar en cualquier otro anuncio y vamos a publicar un inmueble que se encuentre a reformar. Como decíamos, en una buena zona y a un precio un poquito por debajo del resto de inmuebles que están publicados. ¿Cuál es tu objetivo? Es llenar una bandeja de correo electrónico con personas interesadas en comprar un activo. Porque lo que haremos después es filtrar a esas personas a través de una llamada donde descubriremos si realmente son particulares, son inmobiliarias o son inversores potenciales que están deseando comprar una oportunidad en el sector inmobiliario. Si se trata de esta tercera opción, este tercer tipo de usuario que te ha dejado su contacto, ahí tienes un inversor potencial con el que reunirte y presentarle las diferentes oportunidades como la que estamos viendo en este vídeo para que ponga el dinero y hagáis un reparto de los beneficios cuando acabe la operación. Así que bueno, después de mi momento old brand, vamos a continuar viendo el antes y después de esta maravilla. Por aquí tenemos un pasillo distribuidor muy cortito. Esto es algo que odio en las casas, lo estaba comentando el otro día en otro vídeo. Y es que casas de esta construcción, que es de los años 2000 aproximadamente, tienen unos pasillacos brutales para repartir las habitaciones y es horrible porque son metros perdidos. Aquí tenemos algo muy interesante porque en este espacio que ahora es la habitación pequeña con su baño en suite, con sus buenas vistas también, pero es que esto antes era la cocina. Era una cocina bastante antigua que dejaba mucho que desear y que por supuesto no podríamos haber alcanzado el precio de venta deseado pues teniendo como era la cocina antiguamente. Este tipo de operaciones no solo las hacemos nosotros, también las hacen nuestros estudiantes de la plataforma educativa de Real Estate que tenemos, como por ejemplo Cristos, que te lo voy a dejar en las etiquetas aquí arriba para que puedas ver cómo empezó a hacer Flipping House desde cero y a día de hoy va por su tercera operación. Y por aquí tenemos el baño en suite, que es un baño completo, muy majo, con su platito de ducha y con todo lo necesario pues ya sabemos para qué. ¡Wow! ¡Qué puta madre miniatura! Por aquí pasamos a otra de las habitaciones, ¿sí? ¿Y qué era esto antes? Bien, pues todo esto era un único espacio desde aquí hasta la otra punta de la casa. Era un único espacio y era el salón. Ahora se ha convertido en dos habitaciones. Una habitación espectacular que vamos a ver ahora que es la suite Imperator y luego esta habitación, que es una habitación mediana, que también tenemos acceso a una terraza súper maja. Ahí va, buenas ventanas. Pesan como sus muertos. Y aquí pues tenemos las vistas a la otra parte. Tenemos todavía vistas despejadas, con vegetación y la zona de la comunidad. Tiene su rollo aquí para echarse un tenis, para pegarse unos larguitos, en una zona muy residencial y con todos los servicios que podemos necesitar. Ahí no te has comido las tortitas, ¿no? Una de las zonas también favoritas para mí, que es la suite. De acuerdo, vamos a abrir aquí todas las persianas con estas vistas, con este pedazo de luz. El mundo es mío. O del banco. Tenemos que arreglar. Mira, esto es algo que nos pasa a veces por el tema de la condensación y demás. Ahora tienen que venir los de mantenimiento a darle una manita para dejarlo impoluto. Hemos querido imitar una suite de hotel. Creo que lo hemos conseguido. Hemos puesto una bañera espectacular de hierro forjado aquí en el centro de la habitación. Hemos querido hacer un espacio diáfano, pero entendiendo para qué es cada estancia, para qué es cada espacio. Aquí hemos hecho una zona de vestidor bastante maja y ya por aquí venimos a la zona del baño. Tenemos un baño en suite, también totalmente abierto, con una zona de lavabo, dos senos para el matrimonio. Lo que es el inodoro para mantener la intimidad y el platito de ducha para el día a día cuando no te quieras pegar un pedazo de baño relajado. Fijaros, a mí me gusta mucho de este negocio. Una de las cosas que más me gustan es ver el antes y el después, es ver la transformación. Como de un piso que no estaba tan poco mal comparado con otras cosas que hemos visto en el canal, pero como un piso cambia por completo tanto su distribución, como el estilo, como la decoración y cómo lo adaptamos a las necesidades actuales del mercado, a lo que se lleva ahora y, por supuesto, a lo que el comprador de esta zona está buscando. Cuando enfrentas tu producto al mercado, tienes que saber contra lo que estás compitiendo. Si tú te metes en Idealista ahora mismo, aunque te parezca loquísimo, que un piso de 260 metros valga 1.700.000 euros, si tú te metes en Idealista en esta zona, no vas a encontrar absolutamente nada en estas condiciones, con este diseño, con esta distribución, en esos precios. Y es precisamente lo que tienes que analizar antes de entrar a una operación como esta. ¿Y qué le aporto yo al inversor? Estarás pensando, ¿no? ¿Por qué alguien va a poner dinero en una operación que yo traigo, yo no pongo dinero y luego me llevo un pedacito del pastel? Bien, porque el inversor que quiere poner dinero en un sitio tiene ciertas carencias, o no tiene la oportunidad, o le falta el conocimiento para poder hacer que ese dinero se rentabilice, o no tiene tiempo para ejecutar toda la operación. Reforma, localización de la oportunidad, gestión de venta, y todo el transcurso de la operación requiere de tiempo, requiere de conocimiento. Y hay inversores que no lo tienen. Y ahí estarás tú para ofrecer capital, trabajo, infraestructura y tiempo a cambio del capital económico. Uno de los factores principales en este negocio es la reforma, la ejecución de la misma, los tiempos, el importe que vas a gastar en ella, y también, evidentemente, los profesionales que has elegido para hacer dicha reforma. Es algo fundamental cuando haces flipping house. Empezando por la selección de la empresa de reformas que vas a contratar. Yo aquí te aconsejo que hagas una criba en la ciudad en la que estés y te sientes con cuatro o cinco empresas de reforma. Que puedas ver cuáles son sus trabajos, que te enseñen otras operaciones en las que han trabajado. También, algo en lo que me fijo es que esas empresas hayan trabajado ya con inversores. Porque no es lo mismo hacer una reforma para un particular que hacer una reforma para un inversor. Un inversor quiere cumplir unos tiempos, quiere que la reforma se ejecute en el menor plazo posible. Quiere, además, economizar en ciertos materiales. No quiere ir a todo lujo, a todo capricho. Porque el fin es reformar para vender, es hacer una inversión. Una empresa que no sea el típico Manolo y Benito con la pala y el pico, que me encuentro mucho. Porque al final lo barato sale caro. Y esto es muy importante. Es el santo grial del negocio. Si ejecutas mal una reforma, si te pasas en costes o te pasas en tiempos, vas a perder rentabilidad. ¿Cuánto hemos invertido en esta reforma? ¿En cuánto tiempo la hemos acabado? ¿Y quién ha puesto el dinero para hacer esta inversión? Pero antes de contarte esos datos tan interesantes, tienes que suscribirte, activar notificaciones y la campanita. Venga, que te estoy esperando. Suscríbete. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de 265 metros. No es una reforma que puedas hacer en un mes. Somos rápidos. La empresa con la que trabajamos está muy seleccionada, muy filtrada. Llevamos mucho tiempo trabajando con ellos. Ya saben lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Hemos tardado aproximadamente unos 5 meses en terminar la reforma al completo, en dejarla como la estáis viendo actualmente. Solamente nos falta la chimenea. Y el importe total que hemos invertido ha sido cercano a los 200.000 euros. Es una reforma caro. Es una reforma de alto precio para el tipo de propiedad que estamos vendiendo. Ahora bien, hay mucha gente que quiere empezar a hacer flipping house, pero no tiene el dinero para comprar la propiedad o no tiene el dinero para hacer la reforma. Como he dicho al principio, lo bonito de esta operación, además de la rentabilidad que vamos a obtener, es que no hemos tenido que comprar la vivienda. Solamente hemos tenido que invertir en la reforma. Es decir, que hemos invertido 200.000 euros en una propiedad que va a tener una venta por encima del millón y medio. Entonces, lo primero, ¿qué tipo de modelo de flipping house es este? Esto se llama B-Flip. Y es un modelo propio. Es un modelo que se basa en la asociación con el propietario del inmueble invirtiendo en la reforma a coste cero para el propietario para después venderlo obteniendo una plusvalía mayor y por lo tanto, el propietario gana más y nosotros obtenemos una rentabilidad sobre la reforma, sobre el importe que hemos puesto para reformar la casa. Este tipo de operaciones están muy interesantes. Tú también las puedes hacer. De hecho, si estás interesado en hacerlas, te voy a dejar aquí abajo un link en la descripción para que puedas postularte a una de nuestras franquicias. Pero aún así, tú también lo puedes hacer. Puedes salir ahí a la calle a buscar propietarios y ofrecerles este modelo. Ahora, si no tienes el dinero para la reforma, vas a tener que contar con un inversor. Y esto es justamente lo que llevamos enseñando en este canal desde hace más de cinco años. A captar inversores que estén interesados en invertir en un sector como es el del ladrillo, un sector que para ellos es de una confianza extrema y que saben que van a recuperar el dinero, obviamente todo tiene un riesgo, pero se sienten muy cómodos haciendo este tipo de inversión. ¿Cómo encontramos a ese inversor? Tenemos tres formas de hacerlo. Tienes otra opción, que es a través del marketing digital. Como bien habrás visto, nosotros hacemos diferentes anuncios para atraer a nuestros diferentes clientes. En todas las empresas, desde la gestoría online, a nuestra empresa B-Flip, a nuestra escuela de formación, utilizamos un embudo de marketing digital. Todo esto lo podemos paquetizar en un anuncio. Imagínate que ahora estás navegando por internet, eres un inversor, tienes medio millón, doscientos mil o cien mil euros ahorrados en la cuenta de banco y de repente te aparece un anuncio corporativo, bien hecho, profesional, que dice ¿Tienes dinero parado en el banco perdiendo cada mes por culpa de la inflación? ¿Te gustaría invertir en el sector más seguro y rentable? El sector inmobiliario. Haz clic aquí y te cuento más. El inversor o ese potencial inversor va a hacer clic en tu anuncio y lo vamos a llevar a algo que no es una página web, que podríamos decir que es la web 2.0, es una landing page, es una página de ventas. En esa página de ventas vamos a contarle al grano cómo él va a obtener lo que ha venido a buscar. Esto se llama promesa. Arriba del todo en la página vamos a decirle obtén hasta un 15% de tu dinero parado en el banco a través de operaciones flipping house. Mira este pequeño vídeo y te contamos más. En ese vídeo le puedes explicar cómo funciona tu propuesta de valor, cómo funciona tu servicio. En 2-3 minutos, cómo puedes ayudarle a rentabilizar ese dinero que tiene parado. Después le pondremos un botón que será algo agenda una llamada con nosotros y te contamos más. Quiero recibir más información. X. El objetivo es captar ese inversor para llevártelo una llamada y ahora sí ofrecerle las diferentes oportunidades que puedes tener encima de la mesa. Y la tercera forma de conseguir al inversor siempre lo digo. Todos tenemos un contacto, un amigo, un familiar que tiene dinero parado, que ha hecho ya inversiones, que está vendiendo su casa. Y en ese momento, cuando tenemos nuestra propuesta de valor paquetizada, podemos ofrecerle un servicio de inversión. Ahora, pon en práctica alguna de estas tres formas que te he enseñado en el vídeo y coméntame si te funcionan. Estaré súper encantado de que me escribas y poder conversar qué tal te ha ido, si te ha funcionado, si no te ha funcionado. Si tuviera que contarte nuestros 10 años de experiencia en el sector inmobiliario haciendo flipping house o captando inversores o reformando casas, pues necesitaría 108 vídeos como tienes en mi canal para verlos y infinidad de horas. Entonces, si te interesa más hacer flipping house con o sin tu capital, te voy a dejar también en la descripción una clase 100% gratis ahondando un poquito más en nuestras operaciones y en cómo tú lo puedes hacer. Y si quieres ya más información, puedes agendar una llamada y hablar con nuestro equipo. ¿Cuánto hemos invertido? ¿Cuánto podemos ganar? ¿Cuánto creemos que vamos a ganar? Y finalmente, si ha salido o no rentable esta operación. Bien, como decía al principio, hemos invertido 200.000 euros aproximadamente en la reforma. Vamos a poner por aquí una captura del anuncio en 1.7 millones de euros. Ahora bien, sabemos y somos conscientes de que se va a vender algo por debajo. Nuestras estimaciones cuando entramos a la operación nos decían que podría ser una venta de aproximadamente 1.5 millones de euros. Si vendiéramos en un millón y medio habiendo comprado la casa en el valor que nosotros la tasamos en un millón tendríamos aproximadamente una rentabilidad de un 25% antes de impuestos. En este caso, como no hemos tenido que invertir ese millón, no hemos tenido que hacer la compra, si hacemos la rentabilidad sobre los 200.000 que sí hemos invertido cash y hemos puesto, en este caso tenemos una rentabilidad pues cercana al 100%. Algo muy interesante cuando hablamos del sector inmobiliario que normalmente estamos esperando rentabilidades en un alquiler de entre un 6 y un 10 y en un flip aproximadamente entre un 15 y un 20. Así que nada inversores, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya disfrutado tanto como yo haciéndolo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!